La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a más de siete años de cárcel al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por parapolítica. El líder político, que también queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, fue procesado por el apoyo electoral que recibió entre 2001 y 2007 de parte de grupos paramilitares para llegar al Congreso. La prueba reina contra Ramos habría sido una reunión clandestina que se habría dado en Bello, Antioquia, con el ex paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. La contraprestación que le habrían pedido a Ramos las AUC fue la de pasar desapercibidos para las autoridades y algunas peticiones en la Ley de Justicia y Paz. La decisión se da tras diez años de un proceso judicial en el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país. Que soy inocente.